¡Para! Vamos a hablar obviamente del tema, el único tema del mundo que el mundo está hablando que tiene que ver con el coronavirus. Acá no vayan a esperar a encontrar gente que sabe, obviamente. Si quieren ver información seria, busquen en otro lugar. No es el lugar indicado. Le ponemos un poco de humor a esta realidad. ¿Qué nos viste? ¿Cienes científicos? Y bueno, acá no hay información científica, acá no hay nada serio, chicos. Es como para tratar de distender esto que nos está así como generando mucha paranoia a todos. Mirá este primer informe. Arrancó el segundo día de cuarentena para muchos argentinos, incluidos varios famosos, y la tele, los portales y las redes sociales continuaron inundándose de novedades, consejos y videos concientizadores sobre este excluyente y preocupante tema del coronavirus, Doña. El resultado es este curioso popurrí de instantáneas de la crisis sanitaria que tiene en vilo al mundo. El resultado es este curioso popurrí de instantáneas de la crisis sanitaria que tiene en vilo al mundo. Chicos, bájenlo. Este no era el tape, era otro. Le estoy contando desde el primer día que es de la vida de Tom Han, que vos estás preocupada, y su mujer Rita Wilson porque les agarró el coronavirus. ¿Qué? Recibieron el alta médica. ¡Bravo! ¡Tené malo! ¡Tené malo! Yo siempre te vengo a ver. Champán, Rosé. Hola, Gustavo. Hola, Chiche. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo vas? ¿Bien? En una experiencia nueva. La verdad que sí. La verdad que sí. En cuarentena, encerrado y enjaulado. ¡Sáquen a los pibes! ¡Sáquen a los pibes! ¡Sáquen a los pibes! La manera de que esto se termine es el aislamiento. No ir a jugar a la play, no ir a fumar un pucho al parque, a tocar la guitarra, a lo de un amigo a comer, a un restaurante, está abierto, todo bien, pero bueno, le dirá como el ojete este mes. Pero no, vayan, loco. No, no salen, no rompan mal los huevos. ¿Te quedó claro? Dejen ser el a levantar la pelota con las dos piernas, con el pie hábil, en mi caso el zurdo, y el pie derecho que sirve de apoyo y para rebotar la pelota. Que esto quede bien claro. El pie izquierdo la levanta. La Nación, coronavirus. El dulce video de Benjamín Vicuña enseñándole a sus hijos a lavarse las manos. La idea es ponerle una sonrisa también a esta situación complicada, y fíjense lo que hacen algunos deportistas que están aburridos, y entonces inventaron esta historia del 10 toques challenge, con papel higiénico. ¡Jero! ¿Sabes quién lo hacía bien esto? Ahí estaba Di María. El número uno. ¿Quién era el número uno haciendo? Diego. El magro. Y claro. Aterri, maestro. Diario registrado. Lo que faltaba. Llegó el coronavirus challenge. ¡Ya, Stefano! ¡Es Corona time! ¡Ey! ¡Es Corona! ¡Ey! ¡Es Corona! ¡Ey! ¡Es Corona time right now! Pero que es un asco esto. ¡Es un asco! ¡Es un asco! Empezamos. Un poquito de agua. Un poquito de aceite. Y empezamos. Siempre a un ritmo considerable, dependiendo de tu estado de físico. ¿Qué demás? Ya no tienes cusa. Hoy salió con su amiga. Dice que para matar la cusa. ¡Gállate! ¡Cheque! Y hasta dos de los duros más duros del cine de los años 80, como son Silvester Stallone y Arnold Schwarzenegger, extremaron los cuidados a la hora de aprovisionarse en los mercados y hasta se guardaron en casa, ¿viste? ¿Por qué no te vas a poner en la cabeza? Porque viene de casa, ¿te vas a tener? ¡Sí! Silvester Stallone con guantes de los de látex. Fue visto comprando su comida en un supermercado de Beverly Hills el domingo pasado y según testigos, no tocó nada sin esos guantes y aparte no se le vio darle ningún abrazo, ningún beso a nadie. ¡Es un gonca! ¿Ves? La cosa importante es que estés a casa. ¿Qué corno pasa ahí? Hay whisky y hay lulu. Moon loves carrots, whisky loves carrots. I just had my little bit of vegan food. ¡Un payaso gratis! ¡Look at this picture here! Pero a pesar de las claras recomendaciones que se multiplican día a día, nunca está de más insistir en lo serio de la situación y estar muy atentos a los equívocos y a las acciones apresuradas o confusas, che. Fíjate esto. Ciudad Magazine, el enojo de Graciela Borges por un audio falso que le adjudicaron sobre el coronavirus. Sé bien quién lo hizo. ¿Gabriela? No hagan chistes, me manden audios que se parezcan a mi voz o no. Yo nunca me meto con nadie. Yo sé bien quién lo hizo. Terminemos con esto porque jamás me meto con nadie. No quiero salir a decir qué es lo que sé. ¡Chan, chan! Este fin de semana largo, quedate en tu casa. ¡Madre, madre! Esa imagen es de inconscientes. Tres kilómetros dentro del auto para llegar a Montermoso a disfrutar del fin de semana largo. ¿Cómo es el tan p***tudo, viejo? Fin de semana largo. ¿Cierran Mar del Plata? ¡Tago el lomo marino! ¿Cómo no pasó eso todavía acá? O sea, el fin de semana, el sábado en Tigre, había un restaurante repleto de gente, pero repleto. ¡Ay, qué locura! Tenés que comer en tu casa. No estamos de vacaciones, no estamos disfrutando el tiempo libre. Sí, señor, esa es la actitud. Toda la gente que vino de viaje y de países que están en riesgo, que ya hoy son casi todos, hay que denunciarlo. La gran mayoría de los países. Llamar 134, denunciarlo, listo. ¿En mi mundo termina muerto o preso? Corta la bocha. Vos sos de Lomas de Zamora, ponele que estás parado en el andén de Lomas. Sí. Aparece un tren. El tren de Ricardo Ford pasó una sola vez en la vía, te subís y la pasás genial. Si en ese tren no hay espacio, no sube nadie. Este tren no para, este tren sigue. Tienen que ir todos sentados. Si quieres subir a alguien, habrá un empleado de la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, para marcar eso. Este tren te da una subida y una movida por todo el mundo que te marea. ¿Paco? ¿Qué quieres? Y yo no sepa ya que mira que sea, está infectado del coronavirus. Coronavirus, no es coronavirus, hombre. Es así, nosotros estábamos definiendo, ¿qué hacemos? Ponemos los virólogos que hablan, qué es lo que pasa en el mundo y no, ponés mejor los que se divierten ahí en el balcón y eso. Es impresionante. Eso es lo que encontró, esa es la producción que tenemos, chicos. Es así. Eso es lo que miras. Ahora, y los mensajes que te llegan por WhatsApp, hoy mi mamá me mandó uno que decía que el ejército argentino, escuchá, es buenísimo, iba a poner... Callate, Pachano, que hoy armaste un kilómetro. Callate, Pachano, pero ahora, mi vieja dijo que iba a haber cinco helicópteros del ejército argentino que iban a fumigar la cama. Ay, mi mamá me mandó lo mismo. Si no hay ejército, ¿va a haber helicóptero? ¿Se lo van a pedir a quién? ¿A quién? Claro, era como un poco de lógica para a veces. Bueno, era lo que decía ayer Gabriel acerca de toda la información falsa que aparece en las distintas redes y que la gente comparte sin realmente chequear si es real. Bueno, pero eso hay sitios oficiales. Claro, que agarra como la locura, ¿no? Sí, lo importante es informarse, como decía Carla, con los sitios oficiales. Para eso trabaja el Ministerio de Salud, justamente para dar información realmente chequeada científicamente y los infectólogos y escuchar a los profesionales, ¿no? Y te digo algo... Por una cadena WhatsApp, creerte todo lo que sale ahí, ¿no? Y que mucha gente, hay muchos vivos, ¿viste? Como tratando de hackear cuentas y computadoras y usuarios y en general lo suelen hacer a través de mails o mensajes que te envían diciendo que si querés recibir información, cliques. En ningún organismo internacional te mandan información a tu mail, ni tenés que cliquear nada. Entonces, si querés de verdad información certera, solo lugares oficiales de nuestro país, de afuera, lo que quieras. Bueno, pero la gente, viste, es creativa. Ahí estaban pasando la cuarentena de la mejor manera. Hay gente que es creativa y por eso merecían su informe, estar en los informes de Bendita.